El Instituto Superior San José y 27 dependiente del Arzobispado de Corrientes felicita a sus 60 flamantes egresados de los profesorados en educación secundaria en lengua y literatura e informática de las Tecnicaturas Superiores en Desarrollo de Software, Infraestructura Informática y Operador en Psicología Social con Orientación al Acompañamiento Institucional con la plena convicción de haber culminado un ciclo de formación superior, de vínculos fortalecidos y de numerosas experiencias compartidas. Como hace más de 50 años, el Instituto Superior San José realiza una tarea intensa y comprometida para la formación de profesionales idóneos en las distintas disciplinas, pero por sobre todo, sólidos en valores morales y espirituales. Es tiempo de merecidas vacaciones y de un descanso reparador para volver a encontrarse en el mes de febrero. ¡Feliz 2019!